Con el apoyo del sector académico, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja llevará a cabo un foro virtual en el que la educación superior y la educación para el trabajo serán los temas principales. El espacio académico se cumplirá este miércoles 8 de julio desde las 10 de la mañana en las distintas plataformas digitales de esta entidad gremial. Los invitamos muy especialmente a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que nos acompañen en este evento. Es virtual, como ya les dije. El enlace para la inscripción y la conexión lo pueden encontrar a través de los canales de comunicación de la Cámara de Comercio, en nuestras redes sociales y en la página web. Próximo miércoles 8 de julio a partir de las 10 de la mañana los esperamos. Panelistas entre los que se encuentran el viceministro de Educación, la secretaria departamental de Educación, el alcalde Alfonso Elhash y rectores de las principales instituciones de educación superior, técnica y tecnológica de la ciudad serán los encargados de hablar sobre los retos y las oportunidades de la educación en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.